Yauma Matas dirigía desde el gobierno Balear la financiación ilegal del Partido Popular en las islas. Son datos de la investigación que acabará con Matas imputado en un nuevo caso de corrupción. El gobierno del PP en Baleares pagó a Overmarketing, según publica El Mundo, hasta 90.000 euros por trabajos que no superaban los 5.000 euros.